Un grupo especial de la Policía y de la Fiscalía busca identificar y capturar a los responsables del atentado terrorista ocurrido el sábado pasado en el Centro Comercial Andino. ¿Qué nuevos detalles se conocen de esta investigación? César Chaparro. Vanessa Televidente, buenas tardes. Pues según altas fuentes consultadas por Noticias Caracol, en la Policía y en la Fiscalía aseguran que la investigación va por buen camino, que los allanamientos realizados en las últimas horas en varios barrios del sur de la capital del país han arrojado resultados muy positivos. Incluso ya hay varias personas identificadas que harían parte de un grupo que apenas está surgiendo, un grupo al margen de la ley que se hacen pasar por guerrilleros. Una mujer y al menos cinco hombres están en la mira de la policía y la Fiscalía porque habrían participado en el atentado terrorista en el Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá. Los sospechosos pertenecerían a un grupo de supuestos guerrilleros que se hacen llamar Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, que habría surgido en el año 2015, en el que se atribuyeron varios atentados en la calle 76, carrera 19 con décima, contra sedes de Café Salud y Salud Total en Bogotá. En el sitio de los atentados, luego aparecieron las banderas del señalado grupo ilegal. En la mayoría de sus actividades terroristas, agrega un agente de inteligencia, los delincuentes instalan sus artefactos de mediano poder en los baños y programan la activación en horas de la madrugada, buscando solo un efecto mediático y sin causar heridos graves. Para los investigadores, el Movimiento Revolucionario estaría integrado por disidentes del ELN, que antes formaban parte de las milicias de esa organización guerrillera y que se apartaron del grupo ilegal tras sus acercamientos con el gobierno. El alcalde de Bogotá, por su parte, advirtió hoy que no cree en la hipótesis, según la cual el explosivo fue activado por error. Que claramente están orientados a asesinar ciudadanos, como fue el caso de Torca el año pasado, el de la Plaza de Toros y ahora este. Aunque las hipótesis más fuertes apuntan al MRP, las autoridades no descartan tampoco al ELN o al Clan del Golfo. Mientras que avanzan las investigaciones, las autoridades también ya avanzan con el tema de las capturas. Se tienen en la mira estas personas que hemos mencionado en esta nota. Mientras tanto, aquí en el Centro Comercial continúan llegando personas dejando mensajes de condolencia a las familias de las víctimas. Desde el norte de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.